hola muy buenas a todos chicos en el tercer intento por encontrar una partida decente para enseñar el sombrero de la mazorca hi kiri yo ya voy a dejar de calificar a la gente que juega este juego porque no hay calificativo suficiente para describir lo que hacen los zombies con no sé cuántos titanes atacando la base y la gente detrás escondida y ni siquiera disparando estaban ausentes yo no sé quería enseñaros el sombrero legendario de la mazorca bueno porque no aparezco venga do we have a rose i don't think so yeah el sombrero este se llama tarta de cumpleaños asistencia buena se ha muerto por el pringue de kiri vamos a lanzar eso por ahí se tiene que quitarlo de ahí botón del pánico se me olvida bueno esa musiquita que oís es mi sombrero vale ahí veis las luces no sé si las habéis visto pero bueno es un sombrero legendario que cuando matas a alguien se abre la tarta y sale una bola disco de dentro y salen luces y tal vamos captura jardín bueno ha reaparecido que fuerte la gente de verdad en vez de pelear reaparecen no 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 Wow, el pirata se ha quedado solo Ah no, no ha sido el pirata No me ha puesto ese zombie, ese tío está ahí Muy bien Vamos a tirar un cohetazo, a ver si puedo ¿En serio? ¿Seis de vida? ¿Seis de vida de verdad? O sea, le tiró un cohetazo directo y le quitó seis de vida Juego de mierda ¿Cómo que se me cabreo? ¿Sabes? ¿Qué ha sido eso? Gracias, Firasola ¿What? Eso es de la cabra Bueno, es que estoy haciendo una de mis mejores partidas Llevo súper poquitas bajas Pero Estoy haciendo muchas asistencias también Estoy muriendo mucho también Vamos a ver Necesitamos un poco de backup Por el lado derecho Hay muchos zombies El ruido ya está listo Sí, ahí vamos a ver Vamos a ir Estuve Estuve ¡Suscríbete! 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 Cerca está de morir ese 29% Ha muerto El sombrero la verdad es que es muy gracioso Un poco inoculativa, bueno Esto es un mech, esperate Me encanta el sonidito Me encanta el sonido Me encanta el sonido No, 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 no. ¿Qué está pasando aquí? ¿Está pasando aquí? Vamos a ver... ¿Un pirata? He hecho un pirata y es un superhéroe. Te has muerto, amigo. Vale. Uff. Voy a morir. Ya. No sé qué ha matado. Le ha sido el tiburón. Voy a quitar a ese tío de ahí. ¿Vuelve? We have to kill the deadbeard on the right side. All right. I'm heading over there. Está muy tranquilito ahí. Matando. Y eso no puede ser. Un fraco entreador tranquilo. No. No mola. Oh, cuánto lag tengo. Guarda. No. no puedo ver nada ¡Ow! Do you like my disco ball? I haven't seen it Nope Oww There's some- okay Drone down Who killed you? Is that you? Nah, it was the Captain's squad Take care, there's a foot soldier I saw him Yeah, I'm screwed Wow Well, I'm in the garden I don't know Yeah, I died I was trying to help you and well There was a mech A deadbeard, a foot soldier A scientist got me I'm switching back into the OP Like OP Just because I wanted to be over with those guys Okay Okay Voy a quitar al científico de ahí arriba Que también está muy cómodo Me está disparando el pirata tóxico Estos dos están ahí muy cómodos, no me mola a mí el tema De la gente cómoda matando Viene el tren Vamos a ir por debajo Uy, mira este Otro pirata There's a lot of dead birds There's a drone Otro piratita Al que nadie está limpiando Están demasiado cómodos matando Ese científico lleva ahí arriba un montón de rato Nadie lo mata No puedo creer que me salga la cruz de tan rojo Y no le esté dando, tío A ver de que te hayas muerto Asqueroso Campero Campero de mierda ¿Estás un cacti? Guay No le puedo dar ni al botón del pánico, o sea Quizás me cambió el lanzamiento antes Es una buena idea to play here with that character Y no le puedo dar ni al botón del pánico, o sea No le puedo dar ni al botón del pánico, o sea No le pelo he oído There's a lot of people that do that I think Popa Kap needs to... ... hacer algo sobre eso, porque, no sé, las cosas no son muy claras para los nuevos jugadores. Lo sé. ¡Oh, me tiré destruida! Tengo la sensación de que todo el mundo me va siguiendo. ¡Wow! Ok, enough, enough kernel corn. Enough. Suficiente. Vamos a perder la partida igualmente, pero... Joder, saco de... ¿De verdad me ha matado el... Ah, vale, digo, ¿de verdad me ha matado el zombot? Y hay que tener huevos, ¿sabes? De girarse a su espalda y matarme. Pues bueno, partida perdida porque, bueno... La gente especial y tal. Ya se sabe. La clase de gente especial que hay en este juego. Tengo muchas de las muertes. Estoy llorando. Si estos malditos pudieran simplemente ir a la batería... Pero no. Tienen que jugar con chompers. ¿Y este qué está haciendo aquí? Que alguien me explique que este tío qué está haciendo aquí. Tocarse los huevos a dos manos. Eso es lo que está haciendo. Partida perdida. ¡Ah! 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 ¿Están bien tranquilos porque saben que van a ganar? Es que no necesitan ni defender esto. O sea... No vamos a destrozar lo que queda. Ni de coña. ¿Es es worth it to play with a chumper in here? What's the point of playing a chumper? It isn't. At best you can use the chomp cannon and do a little bit more extra damage, but even if you do get the battery down... You can do shit. Exactly. Maybe the Yabby chumper a bit, I've never really tried that. I think that these two deadbeards have the highest scores, it just means that our guys instead of focusing on the objective, they tried taking them out, but they're noobs. Oh well. Well, that's it. Another deprimente video more of Garden Warfare 2. I hope you liked it. Thank you so much. Thank you so much. Thank you. Thank you. Thank you.